Otro hombre importante fue su hermano Pablo, de cabello rubio, ojos claros y un lunar en el rostro similar al de ella. Con Pablo disfrutaba salir al campo y en general de su compañía, pero esta cercanía preocupó a su madre, por lo que decidió internar a Pablo en el colegio militar, lugar en el que lo encontraron muerto tiempo después. Pablo era un hombre, digamos, muy apuesto, era el perfecto espejo o complemento de María en hombre. Me contó esa historia de amor, yo supongo que es una historia de amor no consumada, es una historia de amor profunda, platónica. Y sí me dijo esta frase, el perfume del incesto no lo tiene otro amor. Porque lo que yo creo es que al truncarse de manera brutal y trágica ese amor imposible griego, de tragedia griega con el hermano, ella se volvió el hermano, ella se volvió, digamos, impermeable al amor. Aunque en su juventud tuvo varios pretendientes, fue con Enrique Álvarez a la Torre, con quien María contrajo matrimonio como un medio para liberarse de su familia.